Hola, me llamo Paloma Rueda Gasco y esta píldora Second Round se llama Videojuegos Saludables. El videojuego es la industria más potente dentro del sector ocio, generando al año 120.000 millones de dólares, lo cual supone la suma de la industria del cine y de la televisión juntas, es decir, su importancia como industria está más que demostrada y también todas las habilidades que puede generar en las personas que juegan, habilidades de cara a las relaciones sociales, a la atención, a la concentración, etc. Numerosos estudios demuestran todo esto, pero también numerosos estudios demuestran los riesgos que conlleva el uso de los videojuegos. De hecho, la OMS ha catalogado como trastorno la adicción a los videojuegos, es decir, lo equipara a cualquier otro trastorno mental que necesita ser diagnosticado y tratado. Entonces, en medio de todos estos argumentos a favor y en contra de los videojuegos, lo que planteamos es si podemos generar nuevos discursos en torno a los videojuegos. Lo que estoy proponiendo es partir de una reflexión personal sobre mi propia vivencia, cómo lo vivo yo, cómo lo viven las personas de mi entorno, qué peligros encontramos, qué posibilidades o qué nos aporta, etc. Y a partir de esa reflexión personal, tratar de visibilizar nuevos mensajes en torno a los videojuegos que no provengan exclusivamente ni de especialistas de la educación, ni de especialistas de la salud, ni siquiera de la industria del videojuego, que provengan de los propios usuarios. Es decir, ¿quién puede crear estos nuevos discursos? Vosotras y vosotros. Y tenéis ahora la posibilidad, y yo diría que la responsabilidad, de lanzar estos nuevos mensajes y de hacerlos visibles. ¿Para qué? Para hacer evidente que sí se pueden crear relaciones sanas entre jóvenes usuarios de videojuegos y el propio entorno familiar. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues la idea, o lo que yo estoy planteando aquí, es partir de una primera fase de diálogo y luego una segunda fase de construcción propias de cada entorno familiar, de unas normas de cara al uso de videojuegos. Primer paso, el diálogo. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues primero, el primer objetivo sería lograr un entendimiento, que a mí me entiendan las personas con las que convivo y yo entenderlas a ella. ¿Qué necesito que las personas de mi entorno entiendan de mi uso de los videojuegos o de mi vivencia de los videojuegos? Pues pueden ser muchas cosas, por ejemplo, motivos por los que jugamos. ¿Por qué juego? Juego para aprender, juego para divertirme, juego para relacionarme con otras personas porque no sé hacerlo de otra manera, juego porque me gusta ganar, por lo que sea. Bueno, pues hacer explícitos los motivos por los que juego. Explicar la naturaleza de los videojuegos. ¿Por qué me engancha el videojuego? Y no es que me enganche a mí porque tengo tendencia a engancharme, me engancha porque son así, por la propia naturaleza de los videojuegos. Me engancha porque me hacen alcanzar algunas cosas y sin embargo no alcanzar otras, con lo cual supone un reto que siempre me está llevando a seguir jugando. Explicar las diferencias entre uso, abuso y adicción y demostrar que lo que hago es un uso del videojuego, que estoy jugando, que no llego a la situación de abuso o de adicción y en el caso de que sí, pues ya se toman las medidas necesarias. Pero si no es así, aclararlo y hacerse entender. ¿Cómo puedo hacer para entender a las personas de mi entorno? ¿Qué tengo que pensar para entenderlas? Bueno, pues por una parte pensar que seguramente los padres, las madres no han vivido la misma situación, en el mismo mundo o no han crecido en el mismo mundo que he crecido yo, porque han crecido sin internet y sin teléfonos móviles, por ejemplo, y esto es muy diferente y es difícil entenderse desde estas vivencias tan distintas. Además, conocer, fundamental, conocer sus preocupaciones y sus miedos. ¿Qué miedos tienen? ¿Por qué están tan preocupados por mi uso de los videojuegos? Bueno, pues hablar todo esto relajaría bastante y favorecería alcanzar este diálogo. Y por último, demostrar que sé que estoy informada y que estoy informado respecto a qué es una adicción y cuáles son sus preocupaciones, porque esto también relajaría mucho al entorno familiar. Y segunda fase, crear acuerdos, es decir, llegar a un consenso en cuanto al cómo jugar, a las normas de juego, cuáles van a ser los horarios en los que puedo jugar, cuántas horas al día, cuántas horas a la semana, cuáles son los videojuegos a los que sí puedo jugar y a cuáles no, cuáles son las condiciones de privacidad, las personas con las que me puedo relacionar, la gestión de usuario con quien me puedo relacionar y con quien no, es decir, hacer todas estas normas explícitas y consensuadas, de forma que alcancemos una vivencia equilibrada y sana de los videojuegos. Muchas gracias.